Bueno chicos, vamos a ver, no sé si os habéis dado cuenta, pero remontarle al Eibar no ha servido para ganar la liga. Pero que no decaiga el ánimo, todavía falta encarar mi último gran reto. ¿Caerle simpático a alguien? No, hombre no, me refiero a esta alineación. Quedaos muy bien con las posiciones, no me podéis fallar. ¿Qué crees? ¿Que juegue un show de defensa al final de la copa? ¿Qué final de la copa, ni queño muerto? A mí la copa me la suda. Esto es la alineación de mi fiesta de despedida, melones. Atención, eh. A ver, Messi irá driblando con las bebidas entre la gente, ¿de acuerdo? Entonces Iniesta se esperará detrás de la barra del bar, sobre todo bien quietecito, que no se me lesione. Paquito se esperará en el banquillo del guardarropía, ¿vale? Y bueno, luego iréis rotando hasta que me canse, ¿vale? Ya, pero ¿y quién se encarga de la música? Sí, ahora os lo cuento. Niño, súbeme la radio. Súbeme la radio. Que hoy os digo adiós. Súbeme la radio, que hoy os digo adiós. Siente cómo me voy inspirando. Lástima que sin liga me iré. Aténdenme bien, que os cuento el porqué. Hora de fecha coladera. La lluvia me la confirmó. No se ha marcado con cualquiera. El 34 nos metió. ¿Todo bien nos metió cuatro? Paquito en la delantera. A diciembre que no marcó. Apaga y vámonos. Lo único que me consuela. El próximo año nos daré yo. ¿Y al centro del campo? Despacito. El centro del campo iba despacito. Pobre Iniesta ya lo veo destruido. Y sin él no damos ni un pase ofensivo. Despacito. Los centrocampistas juegan despatico. Suerte de André Gómez, que es mi favorito. No da un pase bien, pero es muy atractivo. Sube, 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 sube. Con mis rotaciones a final de temporada. Estamos todos descansados. Va a ver la Champions en casa. Va a ver la Champions en casa, baby. Quiero ver jugar al Barça, de Ernesto Valverde. Cómo cambia nuestro estilo. Y seguramente pierde. Al final soy yo el que me voy. Hasta el final de la Copa estoy. Adiós, que tan jove caguis més. Guanyar contra l'Alarés. Yo soy culé de corazón. Y yo quiero una Copa del Rey. Pero sobretot no al chioleu. No vull més problemes amb la llei. Yo me piro con mi vicinicleta. Y que otro ocupe mi lugar en la banqueta. Para tu me o más te vale renovar a Messi. Sino muy pronto no serás presi. Yo me largo con mi vicinicleta. Desde febrero tengo hecha la maleta. Pero yo siempre llevaré en mi memoria todas las canciones en el Cracovia.